¡Que me lo digas! ¡Te estoy preguntando! ¡Suéltame! ¡Me hace daño! Yo soy capaz de matarte si no me dices la verdad. ¿Dónde tienes a mi hijo? ¿Al hijo de Yulissa y mío dónde está? ¡Suéltame mi cerebro! ¿Dónde está? ¡Suéltame! ¡Me vas a matar! ¡Dime la verdad! ¡Suéltame! ¡Esto es lo que ha habido hacer mucho! ¡No se vuelve! Si valiera de algo el que yo lo denunciara... No puedes, tránsito. Si vas a pedir la exhumación, nadie te va a hacer caso, te lo aseguro. Pues de todas maneras, voy a hablar con el nuevo comandante. Y mira, si no, te juro que voy de casa en casa y lo acuso para que el pueblo lo... No, 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 tránsito. Tenemos que esperar a Yulissa. Es ella la que tiene que tomar la decisión. Pues sí. Tú seguirás al mando de la vigilancia. Porque a mí me enviaron más que nada por la muerte del cura. Necesito averiguar quién fue. Las altas autoridades están molestas. Yo hago todo lo que puedo, pero nadie se atreve a denunciar a Ignacio Aguirre. Y el que lo hace, al parecer, se muere. Es mucha casualidad, ¿no? Me muero por conocer al tal Ignacio Aguirre. Verá usted, señora. Sé que lo que pasó el otro día no es bueno para sus niños y lo lamento sinceramente. Señora Aguirre, Yulissa no desea verlo. Lo siento. Pero creo que lo mejor es que se vaya. Es que tenemos muchísimas cosas que hacer. Tiana. Sí, señor. ¿Acompaña al señor? Vámonos. No, no. No te preocupes, hija. El señor Aguirre ya se iba. No, Yulissa. Tengo que hablar contigo. Vine a darte el divorcio. Hoy, escucha, Felipe, tu sierva te pide que no dirijas tu madre para que no falle el golpe. Que con ese golpe pueda matarla. Que Yulissa no regrese a Arroyo Negro más que muerta. Que nunca sepa dónde está su hijo. Que Ignacio no se lo diga hasta que yo pueda vengarme de ella. ¿Por qué, Felipe? ¿Por qué quieres vengarte de Yulissa? ¿Por qué no quieres que Ignacio le diga dónde está su hijo? Diana, dile a Juan que esté muy al pendiente. Que no abra la puerta de la casa hogar hasta que yo se lo diga. Sí, señor. Nadie va a salir de aquí. No vaya a ser que ese hombre intente algo en contra de Yulissa. Pero, señora, ¿para qué los dejo solos? Bueno, porque si, como dijo, le da el divorcio a Yulissa, eso la hará feliz. Eso sí. Ignacio, ¿por qué no me dices dónde está mi hijo? ¿Tu hijo? Sí. Tú me gritaste que si quería saber de él fuera Arroyo Negro. Pero no fuiste. ¿Lo regalaste? Yulissa, yo no quería hacerle ningún daño a tu hijo. Lo único que quería era que se lo llevaran lejos de nuestro lado. Pensé que si no encontrabas a tu hijo llegarías a quererme. Y con el tiempo llegaríamos a tener uno nuestro. ¡Miserable! ¡Tú me enseñarás un certificado de defunción! Zamora me lo dio. ¿Te das cuenta de que te puedo meter en la cárcel? Pero no lo harás. Porque yo soy el único que puedo ayudarte a encontrarle a tu hijo. Si le denuncias, entonces nunca lo verás. Ay, no te enojes, mi amor. Es que llegó mi hermano. Sí, no te preocupes. Voy a aprovechar para pedirle dinero. Hermel... Te llamo después. ¿Con quién hablabas? Con el tío Arturo. Debes estar muy contento, ¿verdad? Te encuentro con ella. Estabas besando a Yulissa como el más tierno de los enamorados. No sé cuál de los dos me da más asco. Leticia, yo no voy a discutir de nosotros. Quiero que hablemos de mi hijo. ¿El mío o el de Yulissa? El de Yulissa y mío. Tú te lo llevaste de arroyo negro. ¿Dónde lo tienes, Leticia? Mírame, Ignacio. Mírame, por favor. No te da lástima ver a una madre suplicándote que le digas dónde está su hijo. ¿Qué quieres? ¡Que me arrodille! Pues me arrodille, pero por lo que más quieras, dímelo. ¿Estás de rodillas ante mí, Yulissa? ¿Y por qué no? Por encontrar a mi hijo soy capaz de hacer lo que sea. ¿Vas a convertirte en mi mujer, aunque sea por un día? ¿Y qué ganarías con eso, Ignacio? Me tendrías en tus brazos despreciándote. Seré como un animal que no entiende nada. Como una muerte a la que un hombre trata de seducir. ¿Qué ganarías, Ignacio? Nunca pensé que me odiaras tanto. Por favor, Ignacio. Terminemos con esto. Dijiste que venías a darme el divorcio. No. Pues entonces lárgate. ¡Mata al demonio, pero déjame en paz! Yulissa, voy a devolverte a tu hijo. Felipa, no para de hacer brujerías. ¿Y eso qué yo le advertí? Justina, manda a buscar a Lazarito. Quiero hablar con él. ¿Para qué, señora? Es que yo también quiero saber dónde está el hijo de Yulissa y voy a averiguarlo. ¿Sí? Estás agotando mi paciencia. ¿Pero por qué te empeñas en seguir haciéndome daño? ¿No te conformas con el infierno en el que se ha convertido mi vida? ¿Y el que tú me has hecho a mí qué? ¿Dónde quedaron tus humillaciones? ¿Tus desprecios? A pesar de eso, llegué a amarte como nunca pensé que llegaría a amar a nadie. ¡Ay, esto no viene al caso, Ignacio! Entre tú y yo no puedo haber nada. Lo sé, Yulissa, ya lo comprendí. Por favor, Ignacio, dime. ¿Está muerto mi hijo? No. ¿Dónde está Ignacio? ¿Dónde? ¡Que me lo digas! ¡Te estoy preguntando! ¡Suéltame! ¡Me hacen daño! Yo soy capaz de matarte si no me dices la verdad. ¿Dónde tienes al hijo? Al hijo de Yulissa y mío, ¿dónde está? ¡Suéltame, mis hermanos! ¿Dónde está? ¡Suéltame! ¡Me vas a matear! ¡Dime la verdad! ¡Suéltame, doctor! ¡Es lo que he debido hacer mucho tiempo! ¡Se vuelve un asesino! ¡Piense en su hijo, doctor! ¡Milma, linda! ¡Llama a la policía! ¡Quería matarme! ¡Llama a la policía! ¿Cierto, Leticia? Procura averiguar dónde está el hijo de Yulissa. Porque si no lo haces, te voy a matar. ¡Vas a matarte! ¡Sí, te mato! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Y termino con tu carrera y te pudras en la cárcel. ¡Miserable! ¡Canalla! ¡Mal hombre! ¡Señor! ¡Miserable! 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 ¡Me voy a vengar, Hermelinda! ¡Lo voy a dejar en la calle sin su hijo! Piénselo bien, señora. ¡El doctor estuvo a punto de matarla! Si usted lo sigue provocando, va a haber una desgracia. Y eso que no se ha enterado de que usted lo engaña. ¡Vete al infierno! ¡No! Quiero que ha haber fin que dejaras todas esas brujerías. Y al otro día te destrocé todo el cuarto. Pero ahí sigues dándole al mal. Esa vieja bruja no tenía ningún derecho a entrar a mi cuarto. Esa vieja, ¿cómo le llamas? Es la madre de Ignacio. ¿Y qué? Para mí no es más que una por diosera muerta de hambre. Aunque venga ahora dándoselas de la gran señora. A mi señora Ofelia la respetas. Y si no lo haces, te mato a golpes, bruja indecente. No me digas. La única por diosera aquí eres tú. No. Tú si me digas comida, cama, amor. Sí, pero no aquí, Justina. No se te vuelva a ocurrir ofender a mis señoras. No lo vuelvas a hacer delante de mí. Ay, qué susto. Porque te arranco la lengua. ¡Maldita! ¿Te das cuenta, Justina? Ya se murió el curita. Y doña Pau. Creo que solo faltas tú. Pues intenta matarme. Y ya verás que vas a ser tú quien termina en la tumba. ¡Maldita! ¡Felicidad! Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé más y fue mi error. Qué soledad. Estoy sin ti, estoy pagando.